Bueno, hola, yo soy David Alzate, soy médico veterinario de la Universidad de Antioquia con una maestría en medicina interna y cirugía de pequeñas especies animales de la Universidad CES y dedico gran parte de mi ejercicio profesional a la medicina de emergencias y cuidados intensivos. Acuerdo una conferencia sobre la importancia de la anemia hemolítica autoinmune básicamente haciendo énfasis en los aspectos clínicos más que en los aspectos hematológicos y la importancia finalmente es porque es una entidad altamente frecuente en el mundo entero con una alta mortalidad, pero que en el contexto colombiano a veces se puede confundir fácilmente con infecciones transmitidas por hemoparásitos. Es una invitación a todos los veterinarios a prestar un interés importante en las enfermedades autoinmunes y tenerlas en cuenta dentro de los diferenciales de las causas de anemia y también pues estarse como capacitando y participando de eventos como el Congreso Veterinario de Colombia que les permite o les ofrece herramientas para fortalecer un poquitico la atención y el día a día de la clínica de pequeños animales. Muchas gracias.